Hola Inara, ¿cómo estás? ¿Estás listo? ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chica buena! ¡Vámonos, pero está caliente! ¡Anda, Andra! ¡Vámonos! Sí, se puede ir con el alabón para ir a mi barra y cama. ¿Quién? Yo. ¿Tú perla? ¿Vas a ir con perla también? ¿También tú vas a ir con perla? Ajá. ¿Con perla tú? Como aquí, ahí, suele. Había agua allá y lo vi que... Ten cuidado, brotazo, quedará ahí. ¿Ya cómo andas de mojado? ¿Qué lejos? Páralo, páralo nomás, páralo un poquito. A verlo un poquito nomás. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque si no, no. ¡Vámonos y pecones! ¡Chica y pecona! ¡Vámonos! Yo ya estoy bien lista, papá. Yo ya estoy bien lista, bien lista. Déjame ponerle bien su ron. Aquí esta cosa está torcida, mira. No, aquí está torcida. A ver. Ok. Vamos a ponerla bien. Está calientísimo. La vaina está caliente. ¿Ya? Vamos. Oye, que no está brochado, por eso estás loco. Oye, ya. Póselo en su pecho. Oye, está dando calor, o frío, se le atoró el gancho. Ya nos venimos a acá la tienda, amigos. Por eso estábamos peinando allá y nada y poniéndola en su portada de A.V. Porque íbamos a venir para acá, para Yakima. Y bueno, por acá andamos. Andamos de la tienda de a ver qué se nos pega. ¿Cuánto? Andy, ¿ustedes no saben qué? ¿Qué? Todo solta a la cara. La casa. A cargarla. Se nos quedó. Los calzones de ahí, nada, estoy viendo allá. Ay, Luz, que ha dado tu carriola, ¿vale? No, chingles. Ahora si no echarle a un carro, ¿ya qué? Mami, que está pesada. Pero lo vamos en la bolsa. Hijo de la panza. Está caliente, mamá. Mami. Está secolorada, ¿verdad? Sí. Como digas. No. Tiene altos colores. Para cargar. Oye, ya era tiempo de cargar, dice Álvaro, está cantando. ¿Por qué él tiene altos colores? Tira su piñata. ¿Qué es la puerta? Vamos a su puta pesada. ¿Qué tal, Opañe? ¿Tes calcete en el mismo color de su bolsa? Sí, Alejandra, mamá, estoy empezando. ¿Qué es eso? Es un pantalón. Tiene uno de los dos. Tiene uno de los dos. Tiene uno de los dos, y tú no lees que estamos solos. Ah, sí. Ah, pero no, la tuvimos entre los dos. ¿Y qué, Dica, la carne y yo? Todo. Ya hay una bucica también. Pero tu dijiste cuando ya salga Ya entonces ya te voy a ayudar Yo ya te dije A veces usa la carriola La de gastos A ver si voy a ayudarnos otra vez No ya está bien pesada Si está pesada No 20 Y luego en esa Y luego el portadillo Otro es 20 Está 97 grados Siente que me quema el hombro No puede uno reactivar muy rápido Y ahorita que venga la pera Le vamos a meter una tela Allí que se nos va a salir hasta el pecho Pero fíjate Hay nada que decirte Y fue lo que nos trajo entre los dos Abre, abre, abre Eso lo tienes que para remarte Abrele Dice yo feliz Sí, papá Todavía que el palín Me pudiera más leer No, 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 no No, no, no Ay, papá Sería con la misma Puedo echarle un caso Para ver A la adentro Más seguro Más seguro Más seguro Eso sí Oye, esperamos ¿Vamos a ir a la luna? ¿A la luna? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tres dinero? Más seis Bueno, eso lo hacemos para mí No, eso no Porque si le pitas ahí Chilla la alarma Ahorita vamos a ver Qué vamos a comprar A esta gente Vamos a comprar Lo de Mickey Mouse La de Hello Kitty A ver que se nos pega Ahorita Estamos leyendo la ropa Para ir nada Porque ya está dejando Mucha ropa Pero ya careció Está creciendo Álvaro Álvaro ya tiene ropa Lo bárbaro ¿Tálvaro? Ahora anda bien peinado Era bien arreglado Su pelo Le corté el pelo ayer ¿Verdad? ¿A dónde fuimos ahora? ¿A dónde fuimos hoy? Acuérdate A las A las muertas A las muertas ¿A qué fuimos? Para Compartir las hojas Ándale ¿Sí tomaron las hojas o no? Sí ¿Ya no había mucho dorado En los palos que no? No Es lo que dijo Que no le fue bien Porque ya no había fruta Ya no había Bueno, no hay monos de disfraz Como las otras veces Dale No, porque Otro pelo no va a ser Halloween ¿No es Halloween? No Vamos a ver A ver qué va a agarrar Ahorita Alejandra Ajá Ahorita que vamos a mostrar Entonces vamos a ver A ver qué encontramos ¿Pero qué estás haciendo? O sea, buscando de ropa Y nada A ver qué Como buscando A ver qué encontramos Porque cuando uno busca De veras no encuentra Cuando uno anda medio Medio es cuando encuentra Dale Da la pichipecha Pum Aquí anda agarrando Vamos a llevarnos este Este, ¿verdad? Vamos a llevarnos este Vamos a llevarnos Este está bien bonito Como estos niños Que escogieron ya eso Entonces ahorita Vamos a ver Qué más llevamos Y si vamos a llevar A ver qué más Se nos sigue pegando Porque por el momento Eso es lo que hay ¿Tú no quieres uno Para cuando te cortas el pelo? Y si ya tengo que llevarme Otro espejito Este ¿Tiene por aquí, no? No, sí A ver ¿Son los únicos que hay? Ah, creo que sí Lo que pasa es que quiero uno Que luego alcance en mi En mi imagen Nada, porque Llévate este Algo de ese allá En la casa No, pero si no Búscate otro No, si No sé Pero sí No sé Pero ya me puse Con el que tengo Pero yo creo que sí Es hora de cambiarlo Ya está bien viejito Está más pelado Que mis narices Pero pues me sirve Y no he tenido La chance De agarrar otro Luego agarró Uno más grande Y se me cayó Y se quebró Y siempre Él sigue quedando Creo que ya le gustó Estar conmigo también Mira, aunque me trates mal De todo modo Yo soy fiel Él sí es un fiel seguidor Y aquí andamos amigos Voy a bajar mi mochila Ahora sí ya Ahora sí ya ponla ahí No, no te voy a olvidar Que la vas a apagar otra vez ¿Dónde están los chapulines? ¿Qué es eso? Déjame decirle Si tienes el diadema Porque ya lo trae bien En la frente ¿Hay nada? ¿Tienes calor, mami? No, no Está fresco ¿Quieres ver el diadema o qué? No, mira los focos Para arriba Vámonos Me siento como un cobarde ¿Por qué crees? Y más cuando me pongo a llorar Son diadema Son de niños Y yo me traigo Si quieres Si quieres Tráiganme uno al papá Porque yo también me quiero Ven, ven, bella Ven, bella Aquí está Mira, tenemos floresotas Les vamos a llevar Estas a Inara Para que se ponga bella Ya no tiene bola Sobre esa Porque luego se meten Unos guamazos En la En la frente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo llevo Inara Pues ahora ya me la Ya me la dejaron ¿Verdad, Inara? Pues sí, papá Ya me dejaron contigo Y yo ni quería Ya llegaron Otras las mochilas Mira ya Como ya viene otra vez El tiempo de las Las clases Ay, canija Si quieres Encontramos tus garros Ahí enara Yo le hago los otros carros Entré las cosas Pero Cuando está Inara No los dejamos Ay, Inara Tienes freno Tu carro No le gustó mucho eso Yo estoy diciendo que cuando no estaba había mucha y ahora ya la quitaron ¿Verdad que si hay nada? Mira hoy, cuando son bebés para que les tomes una foto y eran cuando acaban de nacer Sí, como un angelito La diadema y el vestidito ¿Este nomás se da? Sí, nomás uno ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto mamá? Yo nomás ocupo uno Te vas a dar otro golpe en la frente Sale, vale Vamos a darnos la vuelta porque Vámonos para acá A ver ¿Qué más vamos a seguir echándole al carrillo? Al carrillo y al carrillo ¿Qué son? ¿Cuántos? ¿Qué son? ¿Colores? De muchos colores Pero tú ni sabes escribir No sabes dibujar Ni perra sabe dibujar ¿Qué sabes dibujar tú? ¿Eh? No sabes ¿Eh? Mira Ándale Parece el niño robot Ay, nada ¿Qué está haciendo usted, veja? ¿Qué? ¿Te vas a comer esa bola? ¿Te vas a comer esa bola? ¿No? Mucha trompuda ¿Ya me encuentras algo, no? Encontrar algo A ver si le gusta la pena Oye, le ando buscando la pena Pero a ver ¿Qué dice? Acá hay ropa Los hijos del amor Pero parece que lo que busca Uno no encuentra Nada que sí Ajá Caminar toda la tienda Y nomás No encuentra uno nada ¿Nada? Cierto Ajá ¿Verdad? Sí, tenemos que encontrar algo Tenemos que encontrar algo Aunque luego para regresar Luego no le quedan a uno Cierto A veces pues Casi por lo regular Si te dejan Te dan permiso Se puede decir Si te dan permiso Medirte Es difícil ¿Verdad? Ahorita vamos a ver A ver ¿Qué van a comprar Esta gente? ¿Por qué? La cosa anda seria ¿Verdad que si hay nada? Quieren ir cambiados A las fiestas Quieren ir cambiados A las fiestas ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí ¿Quieren ir cambiados? ¿Quieres ir cambiados A las fiestas? ¿Sí? ¿Y no bailas? Debes de bailar Sí, sí Baila La del chichicuilote ¿No? Sí, ¿verdad? A ver los dientes Los dientes Ahí tiene dos dientes Bien filosos De todo lo que le pone Se lo lleva ahorita Pero a mí no me quiere morder Yo le pongo la mano No, pues que sabe Que tú eres un nano Cuando le das Cuando le das de mamar No, no, no No te muerde No ¿Tampoco? No Si no hasta repara uno Repara uno Yo digo Porque mi mamá Cuando le mordían A sus hijos Luego se enojaba Porque cuando Dice que cuando Que cuando Le mordían Cuando a uno Le están mamando Y a uno le hace travesuras Muerden La chicha Reaccionar Ajá Le dan una mordida Y como están mamando Pues obviamente Y ya mi mamá Me dice Ya dejenlo Dijo Está mordiéndome Si le hacen travesuras Ajá Pues sí ¿Verdad que chipe chipe chão? Ay cabrón Como está feo este Y desde muy chico Empecé a sembrar Vamos a llevar camisas Ayunar ¿Por qué no te gustan las camisas? ¿Quieres una como esta? A ver Está muy gruesa Ahora que traes tú Ale A ver cuéntame ¿Qué traes? Cuéntame ¿Sí? Ayunara ¿Quieres una ropa Playera? ¿O una ropa verdulera? ¿O una ropa verdulera? Terererererererén Terererererén Hijos del amor No hay nada No hay nada Hay nada aquí bonito Todo está un poco raro Mira Menos esta que tiene la calaca Todavía no queremos que nos lleve la calaca Por eso no vamos a correr Esas cosas No, no, no No, 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 no Esta está más o menos Esa pero Es chica yo creo Es la ropa más económica Que hay aquí Ay, ay Álvaro La verdad es que no sé ni qué vamos a comprar ¿Dónde andará Alejandra? Ya se me perdió ¿Qué llevan? ¿Todo eso? ¿Dónde la panza? Ustedes sí van a gastarlo Vénganse por acá Para irnos por este lado Hola, Inara Ya estaba llorando Lloró en el vestidor, ¿verdad? Y ahora ¿Dónde está la teta? ¿La teta? Ahí viene Pero no la quería Seguía con mi barco Y tu papá ¿Por qué? Le hablaron Oh Ajá Es por eso que ya no estáis con nosotros Igualmente se salió Fue allá Para agarrar una llamada ¿Pero se fue en el carro? Pero ya no Ya vamos a pagar ¿Se fue al carro? Sí Más bien que hay Ya que acabara Iba a entrar Pero Ya vamos a pagar Ya nos vamos Ay no ¿Qué es eso? ¿Cuándo yo sudo harto? A veces no No ha de ¿Cómo se dice? Mantener el agua Fresca o cría Mira y mira Y lo pueden ver de atrás ¿Estás famosa también? No Pero lo puedes mirar Puedes mirar el peluche ya ¿Por qué eres mami? ¿No hay rosita? Ya mero vamos a estar allí Ya Ya mero No más una persona Y ya Ya no falta nada Ya acabó muchachos Ahora nos iba a pagar Todas las cosas Ahora que tienes que pagar Por aquí Porque por allá Había bastantes Pero ya pasaron también Sí ¿Tú traes el recibo De lo que ya compraste? Ok ¿Y si estará grande o estará chiquito? Está como chiquito Grande, grande A ver No está pesado Es una pelota Como en aire De aire Y viene con estas cosas Eso es porque Oh ya Infable ¿Tú también vas a patiar En la pelota Mami? Sí Cuando crezca Pobrecita mi bebé Le dije llorar ¿Verdad? Ya ven Te vamos Sí Sí ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué papel de las pequeñitas, ven! Dos Ya estamos olvidando la esponja Y ahora que vamos a hacer Álvaro te voy a cargar la mochila Toma Te llevas el portavoz y llevas la bolsa Levantale entonces este para arriba Vámonos, miren Llevamos aquí Susonaja de ainar y su peta Y se apura la pesca ¿Alla? 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 ¿Qué es popa? ¿Alla? 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 ¿Cuántas vamos a agarrar? ¿Cuatro? 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 ¿Para agarrar la otra gratis? ¿Dónde le dices? ¿Una gratis? Oye que está bien caliente porque sale el vapor de abajo de la carro ¿Ahí sí? No, me imagino que si agarramos cinco no te va a dar si agarras aquí necesitas que agarrar otro si con el otro agarramos cinco va a ser esto el cinco y también necesitas que estar como esto eso no tengo que estar en ese para que lo agarramos pero pero le puedes decir y de allá para la otra vez venemos y agarramos más y le ahorita denos cuatro y el otro gratis le agarramos cuatro y ya si lo agarré ¿Cuánto costó? 10 y... 15 baros mamá estás más chamuscado que un tizón le poní 16 dólares ¿A la máquina? ¿Trae dinero que me despides en la hamburguesa o no? ¿No? ¿Mmm? ¿Tú perla? ¿Más que sea del dólar? ¿Del dólar? No pues Una hamburguesa de la que nos... este cartón está en caliente ¿De dónde nos trajo la...? ¿De dónde nos llevó nos llevó a las hamburguesas, Anaín? ¿Albert? ¿De dónde nos llevó las hamburguesas, Anaín? ¿A las Big Mac? A las... ¿A las Big Mac? Las Miners Ah, las Miners es que... es que... Es que lo caliente de abajo I'm gonna play with my mom Aquí está su... Entonces... ¿Toda esa ropa compraron, Alejandra? Pues de la madre Nomás les di como 5 mil dólares Y todo lo que se gastaron 154 ¿Todo fue eso? No, yo creo que más Sí, pues dice que 154, 200 Se los gastan puras semillas Ya andes bien guapa, ¿verdad? Ay, ya y siempre, mamá ¿Sí? En el mes Dice, no, no anden gastando Si no está mi papá Pues sí, lo que pasa es que yo Me estoy cuidando que no gasten muestro la money ¿Verdad, mami? Mira Vamos a quedar bien jodidos Nos vamos a quedar sin money, papá Y no vamos a tener para menos mi cumpleaños Arrímese un poquito Porque está bien caliente Está el vapor de la Se cayó en el suelo No es cierto, no la vi yo, pero Ay, ya me lo sacó Gracias Yo soy su pelo ¡Ay, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Mira, 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 mira ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, nada! ¡Shh! Ya le dio ¡Shh! ¡Ay, ya le volteó para el otro lado! ¡Shh! ¿Dónde estará, mi amor? ¡Shh! La cumburita esta pinche beca fe en el moto ¡Ah, mami! Esta, hoy vamos a comprar unas bobas Y ya, ya estamos Vamos a ir a alguna boba Y vamos a agarrar unas bobas para que Porque esta... Para que la des... Descantamos Ajá, porque está bien caliente acá afuera Todavía que no se ve como... Que está caliente, está muy caliente vamos entonces vamos a cojarles cuando ya estamos en el hotel y yo quiero mandar un saludo para todos que van a mirar este video y de un like y suscríbanse al canal para que vayan a visitar y saludos a Valeria Cortés bueno ya llegamos aquí vamos a entrar vamos a entrar es el capillotra y el barrio es la taraj es el capillotra y la chaga 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 es el capillo y la chaga 2016 2018 2016 2018 2018 2018 2018 Que todo tienen Y también hay Estos son de normales Aquí hay de smoothies Y hay estos Hasta de bebo Y puedes hacer lo tuyo Como puedes iniciar los Los sabores que tú quieras Y aquí Aquí es lo que puedes agarrar Y también este es que agarramos Y cuando No necesitas preguntar Solo lo ponen Bueno, nomás necesitamos Dos más para agarrar Gratis Bueno, aquí estamos esperando Y yo mando un saludo a todos con aire Seguridad de que Le den un like Y creo que ya acabaron Mira, ya están allá Vamos a ir agarrarlos Bueno, ya vamos a ir al carro Para atrás Porque agarramos Los dos Y nomás agarramos Para los cuatro Porque el cliente no está con los cuatro Y mando saludos Y mando saludos a todos con aire Seguridad de que También a Marcos Y a Angélica Y a sus hijas Y también a Eli Y saludos también a Valerio Cortés Y a su papá A su tres Y a todos Que van a ver este video Ya llegamos aquí Bueno, vamos a ir a verle Sus ojos Y el vacante está llenando Ni mire cuando yo estaba aquí Esperen, deja de ser un Un raro Tres puentes papaya y mérite Y por si te lo vio Pero voy a hacer Y vamos a hacer algo de la tienda ¿Cuál es el mío? Álvaro ¿Qué? ¿Es un moco de gorila? Sí A ver, el otro ¿Este es el pink? Este es mío ¿Este es el pink? El grandote ¿Un poco te vas a acabar? ¿Este es el pink? ¿Es el lugar de la Mari? ¿Es el nombre? ¿Es el Maril? ¿Es el Maril? ¡Tu? Este es de Ale Este es de Ale ¿Y tú, hermano? Álvaro, ¿Qué quieres? ¿Tú ven? ¿Podrían el grandote? No, ¿usted lo vas a acabar? Sí, de mi lo voy a acabar Vete a superarlo ya Ese es mío Mira, bien rico Esto es como Esto es brown sugar melting Brown sugar melting Ajá Algo así Vengan seperti dentro ya ya tengo mucho bobo ahora si de bobo nos quedamos ¿tienes el pito ahí Ale? no tengo pito ¿cuál es tu de esa? Ale ¿qué es tu boba? mi boba está ahí en el carro a ver pruébame para probarla porque luego al otro me compran esta buena esta buena ya mami vamos a amarrarte y luego haremos una panani como eso porque a mi me gusta la leche ahora vamos a ver si como está es el mismo por otro día me van a dar un sugar den mira ¿está bueno? es porque este tiene como ¿café? no le ponen syrup como miel le ponen miel y este no dale ¿cuál compró? un pink ese no es de dragón o no? el mio pues ni siquiera lo has visto si lo he mirado pero no lo he probado pero si lo he visto toma no pues toma el estudio yo como lo voy a destapar si no me deja le voy a dar miel en su boquita huevos jugo quiere jugo la niña ya habla hace rato hace rato álvaro le dijo pañal ya ahora dijo jugo ¿que mami? te la recomiendale jugo jugo y en la mañana decía sí decía así la inarita sí sí como mentira pero es verdad está como y como habló en la mañana papi como decía ya me acuerdo que otra palabra dijo una mami sí ajá pero esos contábamos sabe como como fresa de mami como fran true treinta dos onzas estos son como cindones no? ¿cuánto cuesta? mmm treinta y cinco yo puse seis no treinta y seis porque yo puse seis y álvaro puso diez porque yo nomás tenía seis dólares y yo? y tú ponete veinte ah bueno ya ves que tenemos que cooperar para que no gastemos no gastes mucho tú ni mucho yo ni mucho álvaro no porque si le dejamos todo álvaro va a acabar su dinero álvaro él puso diez yo puse seis tú ponete veinte álvaro como se siente feo que gastaste seis do... ¿sientes feo que gastaste diez dólares? no no ahí está tú me lo debes sentir feo yo gasté veinte también ¿sí? ¿sí? me lo voy a disfrutar unos veinte de ustedes no Ale ya puso Ale no puso nada la otra vez en lo de España ella ¿sí? ¿cómo ven? sí jajaja cayó la carriola jajaja jajaja una de estas hamburguesas una de estas hamburguesas grandísimas una de estas hamburguesas grandísimas porque esta se ordena del otro lado nunca se ordenaba de este lado a ver checala ña ¿qué venden ahí? agarra una Big Mac con extra rice no con rice es un Big Miner Big Miner Double una Big Miner Double una Big Miner Double una de estas hamburguesas yo pienso que vamos a agarrar nomás dos porque esta es la sira Ale no ¿en serio? ¿la vas a pegarlo? sí ¿no? ¿le acabó uno cerrado? yo no me cabe le voy a pegarlo le voy a pegarlo no le gusta ¿quién lo agarró la otra vez? ¿hmm? ¿alguien lo agarró la otra vez o no? sí, agarró una Angel el Big Miner el Double el Double ¿quién agarró el Double? ¿Nahí nada? sí el Big Miner Double el Big Miner Double el Big Miner Double el Big Miner Double hay que agarrar las normales o las dobles dobles Ale yo quiero yo quiero papas ok le decimos dijo que las papas también están bien grandes que son las papas te las sacó se las saca solamente entre dos personas Ale ah miren ahí adelante vamos a desengañarme vamos a desengañarme yo porque ellos ya lo comieron oke pierwsze ah miren le gustan con bon spanner 少许 ajajajaja aquí tienen para si que eres español y que eres inglés español español dos dobles que no sé si queremos dos hamburguesas de las más grandes que haya dobles para que raspen todos nada más y el tomate queso y todo lo que tenga y unas papas extra por favor estas no son míos no bien todo lo compras separado ok dos papas entonces no ya llevamos de vida o todos van a ser tres papas 3 papas 3 papas yo creo que es todo algo más es todo doña salsas para sus papas salsas con ketchup que crece de salsas ketchup todo si cuando paga uno no me dijo ahorita no vamos con la cuenta aquí es que es la primera vez que venimos para acá es la primera vez que venimos para acá a probar de aquí de guapo pero nos han dicho que está bueno y vamos a probarlas bueno yo si es la primera vez que vengo con alejandra y traigo a perla y ahora con todos otra vez si venimos con nuestra nuestra comida no es rico pero es bueno como no pica no lo con no lo como no hacen una hamburguesa y no lo alimentan y te lo dan así lo hacen como ahí lo pecan de ron ok ahora le compro aquí tiene quiere sus hamburguesas partidas por favor partidas está bien muchas gracias con partidas con papel si porque traigo un ejército que no va a alcanzar no va a alcanzar no va a alcanzar de dos no más quiero porque lo prueben ahorita si porque ya acabamos de comer luego nos venimos el vagante se echó un platazo de que de menudo de menudo pero aún no se me siento me trasigado si que mi muñeca oh ya te estás enojando mami cuando este carro se vaya se puede tener el número 10 es el otro lado gracias cuando este carro se vaya nos vamos a tener el número 10 y ya nos van a estar esperando si digo ya nos vamos a esperar ándale si allá vamos a esperar no nos están esperando cuando este allá nos están esperando yo pensé que sí pero no al revés dice la gente que mi amor que que con el tiempo en el número 10 está todo bien si digo el otro lado el otro lado no sabes te quiero una otra es que ya cuando las traigan ya ni hambre ya ni hambre voy a tener porque las bebidas verdad si es que ya no pedimos sodas porque ya llevamos las bebidas de la de la luna nos duele la mano al pagante le duele la mano pero yo digo que miren mi niña ¿qué le pasó a tu bebé? ¿qué le pasó a tu bebé? ay 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 te me atraviesas vale Marta vamos a seguirle a ver cómo van a que nos la traigan a ver cómo van a comerla ya viene esa no es de nosotros esa es de la otra no yo creo que es el de abajo irá así por así igualmente patas papas 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 vamos a comer en la casa vale ¿por qué no sejan? ¿por qué no sejan? ¿por qué no sejan? patas son muy pesadas guachala ¿estas son las dos hamburguesas? un 20 pásenalo ¿cuántas son las dos hamburguesas? sí pásenalo ¿qué es la cosa? ni siquiera comprimos cuatro del del oeste están pesadas y luego que son dobles con razón fueron los 50 dólares ¿pero cuándo se hace? no ¿cuándo se hace? no se puede ver porque está grapeado ahorita da esa de allá porque se van a calentar ahí en la colación abajo ya compramos nuestras hamburguesas vamos a ir a comerlas a la casa porque aquí en el carro no queremos comerlas desagusto queremos comerlas a gusto ya ahorita está ello ya y ya compartir un pedazo como apenas comimos se puede decir que esto nada más fue un antojo se me antojó y pues bueno pues no sé si estoy embarazado miren creo que ya voy a tener otro bebé este bebé va a ser de Ale andale ay no se crean amigos por un chiscarro también ya nos vemos al mall pues como que mi carro se jala como que camina como que camina con el piso no sé por qué mira mira ay 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 de veras que si era se pasó en amarillo también el detrás se la voló era posición si también ya tenía encarredados y frenos es peor ¿verdad? con eso con eso de que más camina cuando le pisas sí como que anda fallando le pisa cuando camina ¿cómo se dice? le pisa cuando camina le pisa ¿cómo se dice? se quemó el cerro Pelón era el cerro Sandoval ¿cómo se quema? se quemó porque hay se quemó ¿verdad? se amusco bien gacho ya nomás se la ya nomás libran la casa ahora no ¿por qué? es para donde dijo Eli que le gusta la casa ¿verdad? ¿eh? es donde dijo Eli que le gustaba la casa ¿está allá arriba? dijo que allí era una casa bonita que le gustaba ¿ahí arriba? ajá ¿no fue a otro lado? ¿o allí? no sé yo ni me recuerdo yo nunca ya que más yo no sé ¿cómo se dice el barro? ¿unión gap? ¿unión gap? ahorita vamos a ver cómo vamos a disfrutar la comida ya hoy ya son las ocho y media de la noche y de todo de no se oscuro nomás de los pañales y esto quiere decir que se oscurece como a las nueve y pico ahorita vamos a comer ya se me está tomando la hamburguesa nomás que todavía estamos lejos pero ahorita vamos a a comerla a la casa acabo no traemos más cosas para estar las bajando ¿veale? no, no, no no traemos para la bolsa que traemos para la bolsa que se trae que le compro las cosas rápido vamos a sacarlas así es que ahí le mandamos a toda nuestra gente donde quiera que se encuentre y les mostramos como se encuentran en el tiempo de hoy de aquí en Yakima, Washington en Estados Unidos para toda nuestra gente que nos mira en algunos otros estados a otros países Latinoamérica de Sudamérica así es como se encuentra hoy en este mes de julio en julio agosto son los meses más calientes aquí en este estado en septiembre en septiembre ya baja ya baja la temperatura y ya se pone fresco ahorita estamos en el creo que estamos en el verano ¿qué crees que le pasó a Alvarito? no sé dice que pasó la buba sin masticarlo se le fue ya se acabó ese méndigo tanque eso checa la perla Alvaro casi casi pues ya que faltan por los hielos que son un mamán tan chiquito que está me lo digo que tenía harta seda dentro de la tienda tal vez si hasta cofró un agua güey porque cuando uno no tiene sed no se acaba la bebida la bebida romántica se enamora el amor si apenas se quemó porque el otro del 20 no estaba quemado ahora si ya se echamos su cojo ¿qué? pero como se queman se queman porque la gente le avienta lombra o a veces se queman porque hace mucho calor y un vidrio está pegando hacia el sol y un vidrio está reflejando al sol y hay pastito y hay pastito arriba y de tanto caliente y arde en esta mano siento que traigo un aguante me imagino que todavía es como de los nopales que peleé cuando me quedé ahí solito peleé los nopales me aguanté y ahora siento como una valdeva al 600 así como de repente ay que teme mi coyacuña la inara viene bien happy bien feliz todos tenemos felices pero no quiere no quiere quiere pura bebida no quiere no quiere tratar me recordaba que venía despacio porque el otro pensaba iba a ir despacio y yo dije mami otra vez amarilla a la jodida yo pensaba que tenía tiempo de frenar ahí está Freddy no es vale si es chécalo bien no es si es no no es desaparece si ven ahí están las cheras todas abiertas las cheras para traer de aquí fue donde llevaron los los chavacanos este don felix su papá de alex un día de ahí de sarwis ya 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 voy a lo a ver nectarines oh ¿le cargaste? quiere que vaya a las 9 a matar los nectarines chas se me va a traer un puño porque vamos la visita me venden una caja o dos